En esto se dice que por mí está lo que me dicen Ella no chivatea si me siguen, la vale en su casa cuando el loco se los pide Prende y pásalo, dime si es verdad, que lo que tú sientes por adentro eso es real Yo no tengo sentimientos, ya no siento na' Yo te doy de tos y tú mueves ese culo y ya Cuando me toca esos temas a veces los pongo en duda Cómo hablar de perfección y no hay una palabra aguda Después si te atufes como los chinos en un Buda Quiero dártelo todo pero es que tú no me ayudas Anhelo verte en bermuda, en la habitación desnuda Dejé croce de espejo, perdí en que tú es mi acuda Y yo se lo estoy metiendo, tierra pa' no me saluda Va que a tu círculo, viento, tú estás corriendo con juda Hola, tíme, sí que a ti sé que todavía no han curado Mucho tiempo han durado pero yo sigo aquí parado Y yo he tenido gata jurado que lo que estaba enamorado Y llena de odio me han dicho pa' me quite un virao No sé si hoy ahora o si lo tiene atorado Porque me ha dicho a cada rato que estoy azarao Que va a ser feliz cuando vea mi funeral de corao Y eso que yo la va que hoy le tengo el cuello En esto se dice que por mí está loca me dicen ellas No chivatea si me siguen, la van en su casa cuando el loco se los pide Prende y pásalo, dime si es verdad Que lo que tú sientes por adentro eso es real Yo no tengo sentimientos, yo no siento na' Yo te doy de toso y tú me besé culilla Por eso le enyo estoy un poco de malda En esto se dice que por mí está loca me dicen ellas No chivatea si me siguen, la van en su casa cuando el loco se los pide Prende y pásalo, dime si es verdad Que lo que tú sientes por adentro eso es real Yo no tengo sentimientos, yo no siento na' Yo te doy de toso y tú me besé culilla